La Cámara de Solete, roda de aceite, juramos a los secretos santos de la Cámara de Marquillos, desempeñar para el archa y para el mismo el cargo de nuestro fiscal, para el cual haber sido decidido cumplir el cuartos de todos en cuenta, la constitución de la provincia de Buenos Aires y la ley de la carga de la municipalidad. Gracias. Gracias.